¿Qué pasa con el jardín botánico Ramón Rubial? ¿Qué pasa con el jardín botánico Ramón Rubial? No tenerlos de esta manera, pero también es cierto que se ve de jadez municipal y los servicios que hay que dar no se están dando. Es llamativo que se nos llene la boca con los espacios verdes que se crean de manera artificial cuando no hemos mantenido los espacios verdes que ya existían y que luego desde los servicios municipales no seamos capaces de mantenerlos. Así que es una demanda. Hemos registrado varias preguntas al equipo de gobierno para ver qué actuaciones se van a realizar y cuáles son las razones de que nos encontremos con estas situaciones.